Un saludo muy especial para la TV Orinoquía y para todas las mamás caministas. Un saludo muy especial para la TV Orinoquía y todas las mamitas de Granada Meta. Un saludo muy especial para las mamás de Orinoquía y para mi mamá que se presenta aquí en el Camino de Tres. Un saludo para todas las mamitas de TV Orinoquía, especialmente para mi mamá que se encuentra trabajando. Feliz día. ¡Suscríbete al canal!